Si necesitas abarcar grandes distancias, pero tu presupuesto está algo limitado, entonces el router Mesh MW6 de Tenda es el indicado en esta oportunidad. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción, podrás ver este producto en oferta. Este router viene con un pack de 3 nodos y tiene la capacidad de extender una cobertura de 500 m2, suficiente para cubrir una casa grande de varios pisos, apartamentos u oficinas de gran tamaño. Además, y como una de las características más llamativas, es que su precio es bastante razonable. Siento el router con la mejor relación calidad-precios que hemos visto. Como todo buen router Mesh, al transitar tu casa u oficina de un lado a otro, no perderás nunca la conexión internet así estés pasando de un nodo a otro, ya que gracias a la tecnología incorporada, tu roaming será continuo. Esto mejora mucho la eficiencia de los routers convencionales con repetidor, que al pasar de un router a otro o a otro repetidor, la conexión se cortaba, mientras establecía una nueva conexión. Toda tu casa puede estar configurada bajo el mismo nombre de Wi-Fi o SIG, y nunca te harás cuenta cuando tu dispositivo hace el cambio de un nodo a otro, mejorando notablemente la experiencia de usuario. Por otro lado, y gracias a la tecnología MUMIMO, podrás conectar con hasta 90 dispositivos sin demoras, ni que existan interrupciones en la red, de esta manera obtienes una red mucho más eficiente. Tienes niños en tu casa y necesitas controlar lo que ven por internet, recibes invitados y necesitas abrir perfiles temporales para que se conecten a la red. No hay ningún problema y es que gracias al control parental y al de invitados, estas configuraciones se hacen de la manera más sencilla posible. Gracias a estas funciones, puedes bloquear sitios web que no quieres que vean tus hijos, puedes también establecer tiempos y horas de conexión para que no se vayan tan tarde a la cama. Asimismo, puedes crear perfiles de invitados cuando recibas visitas y necesites compartir tu Wi-Fi. ¿Puedes realizar estas configuraciones? Para realizar estas configuraciones, necesitarás instalar la aplicación Tenda en tu smartphone o tablet. Además, es compatible con el asistente virtual Alexa y desde la voz podrás dar todas las órdenes que te hagan falta. La red que formes con tu router MES Tenda NOVA MW6 es altamente escalable y es que puedes comprar nodos adicionales para ampliar tu red. Admite hasta 9 nodos logrando alcanzar distancias que sobrepasan los 1000 m2. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.